En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días para todos. Bienvenidos a Periodismo a Diario, martes 7 de julio del año 2020. Esta semana algo cortada porque el 9 de julio es feriado nacional. El viernes es puente. Ya veremos qué hacemos con nuestro programa del día viernes, pero el jueves estaremos fuera del aire, cumpliendo obviamente con el festejo patrio. Hoy ha vuelto casi a la normalidad, la tapa que nosotros hacemos todos los días. Y cuando digo la normalidad son que hay dos temas centrales que se venían repitiendo hasta que empezaron a aparecer algunos fogonazos. Y que ya ahora me voy a referir a ellos. Pero los dos temas centrales de hoy son los mismos de la semana pasada y de la anterior y de la anterior. Coronavirus, deuda. Cada cual con sus especificaciones. Ya nos vamos a meter en cada una de ellas. El caso de la muerte de Fabián Gutiérrez ha bajado al pie de la tapa de los diarios. Se ha tranquilizado bastante después de los tironeos entre halcones y palomas, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Anoche hubo un chiporroteo adicional con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Cafiero estuvo en telenoche en un tironeo dialéctico bastante fuerte con nuestro colega Diego Leuco. Pero me parece que hay mucho prejuicio por parte de Cafiero con respecto al rol de la prensa. Porque contestaba cosas que no le preguntaban y otras cosas que debían haber sido preguntadas no fueron preguntadas. Pero bueno, hay que decir que ayer se conoció la autopsia y que el hecho bajó. Murió asfixiado, aparentemente por un tema personal. Nada de esto indica que no sea una cuestión política, como el gobierno se ha preocupado en despejar. No obstante, no debe estar dicha la última palabra en este tema y vamos a esperar. Pero de momento la cosa ha bajado, como también bajó la historia del juez Villena. Recuerdan que ayer les dije que fue apartado el viernes pasado. Que ahora en esa causa donde se investiga a los espías de Mauricio Macri, quedó un nuevo juez, Juan Pablo Auge, y la fiscal Cecilia Encardone, ahora pidió citar a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani, número uno y número dos de la AFI en tiempos de Mauricio Macri. Bueno, dicho todo esto, con respecto a los temas que hoy yo diría son colaterales, vamos a meternos en los dos temas centrales. Cuarentena y deuda. Comienzo con cuarentena y después el tema de la deuda lo seguimos con Néstor Sibona incluido. Pero el tema de la cuarentena hay que decir que todos los diarios se preocupan. Primero en marcar el récord de fallecidos, 75 en total, 1582 llevamos. Aquí con un buen dato, si me permiten es una estadística que yo vengo haciendo, pero que se viene refiriendo. El problema con el coronavirus, cuando uno quiere hacer estadísticas, es que nunca hay un denominador. Cuando se hace una fórmula de porcentaje, tenés que tener un denominador cierto. Y acá no tenés un denominador cierto porque medís contra enfermos que no sabés si son o no son. Porque una cosa son los enfermos registrados y es otra todos los enfermos asintomáticos que pueden estar dando vuelta. No solo acá, sino también en el mundo. La mayor cantidad de enfermos tiene que ver con la mayor cantidad de test. Chile, por ejemplo. Bueno, así que como ahí te falla un denominador, es un número bastante, bastante complicado. Otro número que sí se puede hacer con denominador cierto es la tasa de letalidad. Es decir, marcando qué cantidad de fallecidos hay en relación a los infectados. A los infectados que están contabilizados. Vuelvo a decir que acá no son todos. Hay una estadística que les reitero, vengo haciéndola porque tiene denominador cierto. El denominador cierto es la cantidad de gente que ha cursado la enfermedad. En este momento, en la Argentina, son aproximadamente 30.000 personas. Contra 80.000 infectados. Esto implica un número que está en el orden del 37,5%. Cuanto más se acerque al 50, la curva más se aplana. Es decir, salen más del coronavirus que aquellos que entran. Hay lugares en Europa que están en el 65, en el 70, en el 75. En Nueva Zelanda en el 100%, pero es un caso extremo. Pero acá están en el 37,5. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que la semana pasada ese número estaba en el 36,5. Lo que sí ha crecido, y esto es constante y se puede medir, es la cantidad de camas que se utilizan en terapia intensiva, que es uno de los tendones de Aquiles de todo el proceso, en todo el mundo. Aquí en la Argentina, los casos serios o críticos están en 676, cuando la semana pasada estaba en 550, y la anterior en 400 y algo. Es decir, acá notamos un crecimiento muy, pero muy alto. Y después, más allá de los números, está toda la polémica en la etapa de los diarios entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se nota que alguien ha hecho trascender que el gobierno de la ciudad está estudiando algunas cosas para desmarcarse a partir del 17. Entonces, Clarín tituló La ciudad amaga. La nación tituló La ciudad está entusiasmada por indicadores. Por ahí otro diario, creo que va de negocios, la ciudad no coincide con provincia. Bueno, efectivamente, la ciudad no coincide con provincia. ¿Por qué motivo? Porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires, los días de duplicación, que esto también es bastante objetivo, es que estaban en 14, 15, 16 días, ahora están en 20. Podría llegar a 25, que es el número que se espera. Esto ya también es aplanamiento de curva. Bueno, dicho todo esto, la ciudad estaría planteando que a partir del 17 quiere salirse de la cuarentena fase 1. Y desde la provincia dicen que no. Ahora, Axel Kicillof ayer dijo, como un chico que zapatea cuando la maestra lo manda al rincón, este, ah, no, señorita, la ciudad tiene más contagios. Yo les puedo asegurar que los intendentes de la provincia de Buenos Aires, aún los peronistas, aún los cristinistas, al gobernador, no lo quieren nada porque creen que no tiene puesto el casco que tienen puesto todos ellos. que es un hombre que quizás está preparado para la academia, o para el Ministerio de Economía, en su caso, si uno cree que hizo una buena gestión, pero no para remar en el barro, como reman muchos intendentes. Y por eso lo ningunean. Pese a que ayer, el gobernador, entre las cosas que sabe hacer, se ha dado cuenta que tenía que lanzar un paquete de ayuda a empresas, que están los diarios también, 800 millones de pesos, y además 1.500 millones de exenciones impositivas. Y también la provincia de Buenos Aires le va a pagar salarios a empresas que quedaron fuera del ATP. Bueno, dicho todo esto del tema 1, digamos, coronavirus, con algunas estadísticas propias y ajenas, bueno, le sumo un tema que tiene que ver, está en la tapa de los diarios también y no tiene que ver con la Argentina, pero es Jair Bolsonaro. Hoy al mediodía el presidente de Brasil se conocerá un hisopado, el resultado del hisopado, porque se presume que por la fiebre que tuvo y algunas circunstancias de análisis previos que le hicieron en cuanto al oxígeno en sangre, podría estar cursando coronavirus. Veremos qué dice ese test. Así que el tema 1 es el tema sanitario, el tema 2, como veníamos diciendo, el tema deuda, y acá sí lo incorporo a Néstor Sibona. Néstor, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos. Bueno, ayer tuvimos novedades. Tuvimos novedades... Esperá, déjame que te introduzca. Tuvimos novedades desde Estados Unidos, con un par de fondos aceptando la propuesta Guzmán, y cuatro de ellos, los más grandes, porque estos dos son chiquitos, 5%, Fintech y Gramercy, pero los cuatro más gordos, BlackRock, Fidelity, Pinko y Templeton, todavía no dijeron nada, aunque estaban reunidos ayer, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esto, ayer los mercados explotaron y ahí te dejo ya la pelota picando. Sí, realmente en Wall Street, que ya independientemente vivió una jornada positiva, los bonos argentinos tuvieron alzas del orden del 4, llegaron hasta el 11% y el promedio estuvo alrededor del 4. Y también hubo un repunte muy fuerte de las ADR, o sea, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, con subas, el extremo fue Cresur, casi 40%, y esto da título a la tapa de algunos diarios. Oye, el cronista publica un gráfico con todas las subas en la tapa, con las subas de los bonos y los ADRs, que en el caso de, por ejemplo, IRSA, llegaron al 25%, el grupo financiero Galicia, 29, no, perdón, 23, y también es noticia que el mercado libre alcanzó un valor de acción de mil dólares y un valor bursátil de 50.000 millones de dólares. Esto es un 15% más en números redondos que las reservas del Banco Central en este momento. Y, bueno, una empresa que es de las más nuevas en la Argentina, es de los unicornios que surgieron en los últimos años y hoy cuesta, el valor bursátil es mucho más alto que el de YPF, está como 10 veces arriba. Una buena jornada en los mercados, la gran duda es si esta oferta va a ser efectivamente la última, como dice el gobierno, porque hubo otras tres últimas que se modificaron, pero también retrocedió el riesgo de paella a niveles inferiores a los 2.400, cuando está por debajo de 2.500, como que está en zona de acuerdo. Y hubo, yo te diría, apoyos generalizados a esta última oferta en el arco económico, empresario y político. En el económico, es muy curioso porque hasta Luis Caputo, uno de los gestores del endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, apoyó la propuesta. Domingo Cavallo dijo que le parecía razonable, aunque, bueno, como dicen prácticamente todos, hubo, hace falta un plan económico atrás para respaldarlo, después en la economía, en la columna de Economía Apta para Todo Público, vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Y el disidente fue Prat-Gay que sigue cuestionando la forma con que el gobierno vino demorando prácticamente ocho meses, algo que ya tenía decidido antes de asumir. Fuera de eso, los mercados aquí en la Argentina, el marval subió 8% y el dólar se mantuvo prácticamente estable. Hoy vamos a ver qué dice Alberto Fernández en el Congreso Anual de ACDE que se realiza por primera vez de forma virtual, aunque seguramente el discurso va a ser después del mediodía en un congreso que está empezando en este momento. Néstor, ayer se dio a conocer bien concretamente el tema del endulzante que se le da a los acreedores para pagarle los intereses de vengados o impagos a partir del año 2030. Está muy interesante seguir todo esto porque se le va a pagar una tasa de interés del 1% en dólares o 0.5% si el bono es en euros, con ocho amortizaciones y pagos semestrales de intereses, un año de gracia, no tres como era antes, y se empezará a pagar a partir del 4 de septiembre de 2021 solamente aquellos que adhieran ahora mismo al nuevo canje. Pero lo más interesante de todo esto es que el propio gobierno habla de esto como una nueva propuesta superadora, tirando por la borda todo aquello que se había dicho tantas veces no podemos más, no podemos más, no somos sustentables, algo de razón hay porque esto le cuesta al país, le va a costar 5.000 millones de dólares más que lo que le iba a costar con la propuesta 1. Es decir, 15.000 en total con la 1, con la 2 y con la 3 se sumaron 10 y ahora 5.000 más, 15. ¿Qué tendrá que decir el Fondo Monetario a todo esto? Ayer hablaron algunos funcionarios del Fondo diciendo que bueno, que se está siguiendo a la Argentina, etcétera, etcétera, pero era el Fondo el que le había marcado la cancha con un valor presente neto de 50 dólares. Ahora estamos en 53, 53 y medio. ¿Qué dirá el Fondo? Esa es una gran duda que yo tengo. Mira, el Fondo necesitaba este paso, vamos a ver de acá el 4 de agosto cuál es el grado de adhesión, yo creo que de entrada es imposible conseguir una adhesión absoluta, sobre todo por la divergencia en los intereses de los comités acreedores y los fondos que lo integran. pero creo que, bueno, son mejoras en el margen porque hay una decisión política del gobierno de Alberto Fernández de no entrar en default y realmente es correcto, eso es compartible porque sería el peor escenario, sobre todo después del año que estamos transcurriendo y cómo va a terminar seguramente. Pero coincido con vos, Hugo, en que siempre me planto acá y después no me planto, vas perdiendo capacidad negociadora, ya no te creen y por eso el título de la columna es si esta es la última o la anteúltima porque ante la necesidad del gobierno de acordar y haber fijado un último plazo y esta vez haberlo presentado directamente en la SEC, en la Comisión de Valores de Nueva York y algún retoquecito de último momento, cámbiame esta cláusula o te firmo, si hacemos esto puede surgir, pero creo que en el conjunto si se llega a un acuerdo y queda, no sé, un remanente de títulos de default y después se verá cómo se aplican estas cláusulas de acción colectiva que también están en discusión, puede ser la única buena noticia económica que se produzca este año, con una perspectiva de cómo sigue después de la cuarentena y la pandemia. Bueno, hoy va a haber una videoconferencia entre el ministro Martín Guzmán y Jita Gopinath, que es una India que está al frente del Departamento de Investigación del Fondo Monetario. También va a estar Carmen Reinhardt, que es una economista jefe del Banco Mundial y van a hablar todo sobre el impacto de la pandemia en las economías emergentes, pero va a haber que mirar muy de cerca esa videoconferencia porque alguna referencia hacia la Argentina probablemente haya, sobre todo porque Gopinath dijo ayer la Argentina va a requerir atención continua para proteger su estabilidad macroeconómica. Esto lo estoy leyendo de una entrevista que se le hizo en el diario Clarín, que le hizo nuestro colega Ezequiel Burgo. Y bueno, a partir de esto que sucede hoy, por ahí tenemos alguna pista más, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta y después yo lo voy a comentar, es que si evita este default en el que ya está la Argentina, resuelve un problema de 66 mil millones de dólares que le da un alivio en pagos. Hoy la Nación lo calcula en 50 mil millones de dólares hasta el año 2028, pagos que se tendrían que haber hecho con el esquema anterior y si se acepta el canje, tanto en vencimiento de capital e interés se corre para adelante. Pero después, te diría que casi inmediatamente, este mismo año, Hugo, hay que arreglar con el fondo otra deuda por 44 mil millones de dólares, que son los créditos que le otorgó y que vencen entre 2021 y 2023. Y ahí nadie cree que el fondo firme un cheque en blanco y diga, bueno, páguenmelo como puedan, ¿no? Seguramente va a haber una exigencia de plan económico que el gobierno va a decir, sí, lo hacemos nosotros, no me lo va a hacer el fondo, pero esto ya forma parte de la historia argentina que escuchamos y leímos tantas veces y como 25 acuerdos que llevan 60 años, no, menos, un poquito menos de 60 años la Argentina de los cuales no se cumplió nunca. Ninguno. Eso ya es parte del folclore, obviamente. Bueno, Néstor, si te parece nos vamos a ir a la pausa porque estamos llegando, todavía no, a la mitad del programa, pero después parece que tenemos comprometida una nota para nueve y media, con lo cual me gustaría ya mismo pasar por el costado publicitario para luego charlar tranquilo con nuestro invitado. Así que guardate los otros temas para irlos mechando después, ¿sí? Tengo una perlita del boletín oficial que te la voy a dedicar especialmente. Hoy no hubo ninguna resolución del boletín oficial sobre pandemia y cuarentena, pero como siempre montones de designaciones y ahí está la perlita. Bueno, bueno, con todo gusto después que hagamos la pausa. Javier Martínez en los estudios centrales. Entonces, vamos con la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más periodismo a diario. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y Blogs Portales y Noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o Personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra Yo Pago en Casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y Personal No hay nada más saludable que sentirse acompañado Por eso en Galeno evolucionamos con más servicios y coberturas planes para cada necesidad la mayor red de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote Cotiza tu plan en Egeo en medio galeno.com.ar Galeno La salud de estar juntos SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gov.ar Estamos dando un paso más para superar todo esto Del primero al 17 de julio Por favor quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Chicos del espacio Están jugando Aquí estamos Aquí estamos nuevamente con periodismo a diario Les debo el pronóstico En este momento 6 grados 3 la temperatura El cielo nublado El servicio meteorológico dice que durante la tarde y la noche tendremos en Capital Federal y Gran Buenos Aires lluvias aisladas 11 de máxima para el día de hoy Para mañana miércoles ya mejorando pero todo el día nublado Entre 5 y 13 grados estará la amplitud térmica El jueves otro tanto entre 5 y 14 El viernes sube todo un escaloncito La mínima será 7 La máxima será 14 Ya con un poco más de sol El día sábado tenemos una mínima ya de 9 grados 17 de máxima También sol Y el domingo estaremos entre 8 y 14 Pero salvo la tarde y la noche de hoy no hay más lluvias en el horizonte Repito 6 grados 3 en este momento la temperatura Bueno me quedaban dos cositas por decirle que las vamos a agregar Mañana va a reaparecer Mauricio Macri también obviamente con una videoconferencia le va a hacer un reportaje a la distancia Mario Vargas Llosa Se considera en todo caso que es una especie de relanzamiento del expresidente sobre todo después del lío que hubo dentro del PRO sobre todo después del lo rápido que fue el comunicado el otro día para denunciar un tinte político en la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez Evidentemente allá adentro dentro del PRO sobre todo hubo un gran tironeo porque Rodríguez Larreta debe haber dicho bueno yo tengo que convivir todos los días con el gobierno no podemos andar tirándole las cosas así el gobierno aprovechó la volada más allá de que desde el Instituto Patria se mostraron durísimos también hasta insultantes les diría yo porque creo que no leyeron el comunicado fiel a lo que hace siempre el kirchnerismo interpreta llevando agua para su molino pero más allá de eso también lo desairan un poco al presidente anoche decía Carlos Pañi que esos comunicados indican en todo caso que la pelea final va a ser entre Macri y Cristina serían los extremos veremos veremos porque falta mucho para todo esto pero allí adentro hubo evidentemente un gran tironeo que el gobierno supo capitalizar muy bien en cuanto a la imagen y el otro tema que les quería contar tiene que ver con Lionel Messi hay por allí y ya no me acuerdo si lo leí en un diario catalano o acá en algún medio que lo reproduce unas declaraciones del presidente del Barcelona un señor que se llama Josep María Bartomeu que dijo no me preocupa nada Messi quiere retirarse aquí pero habla porque hay grandes rumores de un montón de equipos que en este momento lo querrían bueno Néstor vamos a la nota prometida vamos a tomar contacto con alguien a que yo también siempre quiero en mi equipo cuando uno elige yo si me toca ganar el paniquezo digo de Pablo para mí por supuesto es el Messi de la economía ese hincha de Vélez es el único problema viene de un club donde bueno las glorias son más espaciadas Juan Carlos de Pablo con nosotros ¿cómo te va Juan Carlos? buen día ¿qué tal? bueno aclaremos ante todo que si Messi quiere jugar en Belisalfi no lo vamos a aceptar porque tenemos nuestros mínimos muy bueno lo suyo muy bueno este bueno Juan Carlos te agradecemos sobre todo porque el viernes te fallamos o te fallé así que está olvidado ¿no? fíjate vos que no salí de casa esperando los llamados de ustedes te pido disculpas vamos a arrancar vamos a arrancar con algo que mezcla obviamente lo sanitario con lo económico etcétera etcétera este estamos en el fondo del mar económicamente hablando digo vamos a tener que remar muchísimo ¿en qué cantidad de años vos podés calcular que vamos a salir? si salimos empezamos por lo que estamos viviendo después vamos a eso empezamos por lo que estamos viviendo remar es una constante humana aflora hoy en los medios de comunicación mucho menos lo que para mi gusto debería todas las cosas que están haciendo los seres humanos para ver cómo le encuentra la vuelta cada uno de nosotros es testigo de cosas que se inventan se reinventan etcétera etcétera ¿no es cierto? para ver cómo podés hacerlo y hay que sacarle digamos así el digamos el sombrero lo que va a pasar el denominado post-coronavirus depende el durante coronavirus esto no me canso de repetirlo pero muy importante depende de la la extensión del problema el grado de flexibilidad etcétera ahora la realidad es esta esto se viene flexibilizando hace un buen número de semanas seguramente que depende del sector depende de la región depende de millones de cosas pero la discusión no es cuarentena sí cuarentena no hay un día T en cuarentena T más uno sin cuarentena sino que se viene digamos así flexibilizando ahora voy a decir una de perogruro cuanto menos flexibilices por derecha más te van a flexibilizar por izquierda entonces vos escuchás que hay determinados lugares donde realmente los negocios están abiertos y la gente este hace cosas porque es digamos la lucha por la este digamos por la vida ¿entendés? junto a lo cual tengo que decir lo siguiente hay gente que dice no mirá esto nos ha hecho pelota todo así que estamos 20 años desanimados esa es una alternativa la otra alternativa es creemos que la vida sigue estamos esperando para salir cosas yo estoy mucho más con los segundos que con los primeros ¿por qué la naturaleza humana? porque me veo el espejo porque es la historia y porque son las cosas que estoy percibiendo donde permiten reabrir otra vez la recuperación digamos bastante rápida insisto insisto depende del sector depende cuando el presidente de la nación dice esto pandemia no cuarentena lo que dice agarratela contigo y no conmigo depende evidentemente que si vos hoy me levantás todas las restricciones no voy a salir rajando a comprar un pasaje para Italia eso es pandemia pero de repente voy a ir a la librería digamos a comprar libros eso es cuarentena y acá tenemos que decir una cosa la revolución que se está produciendo producto de las circunstancias de la forma de comprar vender organizar las reuniones logísticas es una cosa realmente fenomenal una parte de la crisis que tienen los comercios tiene que ver con cuarentena y otra parte que hoy a través del delivery conseguís increíble cantidad de cosas y me parece que eso llegó para quedarse ahora Juan Carlos de todas formas vos hoy tenés mucha gente que está viviendo de un aporte del Estado ya sea por el IFE o por los créditos que en realidad es transitorio y no debería transformarse en permanente porque si no estaríamos en problemas pero si se retira hay muchas empresas que tal vez no estén en condiciones de afrontar ¿cómo ves que se ponga en marcha la rueda? yo coincido con vos incluso hay algunos colegas de televisión hoy veía una movilera en un kiosco con cara compungida diciendo miren tienen que vender productos de almacén y yo decía bueno le encontró la vuelta ¿cómo facturar más? está esa conciencia de que uy todos somos víctimas y no hay oportunidades pero también es cierto que si vos ves los números y ves una recesión más fuerte que la de 2002 con muchos anabólicos que duran un tiempito y que en algún momento va a haber que retirar ahí va la pregunta todos los números son la prehistoria de acá a septiembre el INDEC nos va a informar de cosas que ya ocurrieron entonces prehistoria 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 punto después los historiadores van a decir si el fondo no me interesa a mi me interesa la lucha por la vida el aquí y ahora la gente que nos que nos está escuchando desde los lugares más diversos que está tratando de ver cómo le encuentra la vuelta el tipo que rearma los productos el tipo que tiene una fábrica y dice che flaco con las máquinas que tenemos con los superiores no podemos hacer alcohol angel barbijos cosas que tienen más de más ¿ves? y tenés de todo o el restaurante que dijo no, yo delivery no porque yo y delivery y grito y masaje y no sé cuántas cosas más no estoy diciendo la siguiente pavada entonces le encontramos la vuelta digo la lucha por la vida en circunstancias verdaderamente complicadas verdaderamente complicadas ahora vamos a la primera cosa vos tenés que aplicar la lógica de la emergencia la lógica de la emergencia que vos estás dispuesto a hacer cosas en condiciones normales no harías ¿sabes cuál es el pecado? creer que ahora la nueva normalidad pero entender que vos podés tener los comercios cerrados las empresas cerradas pero no te calentás porque tenés el IFE el IFE eso es no pensar eso es no pensar vos te das cuenta que duplicaste el gasto público y la recaduación apenas aumenta y no tenemos instrumentos Moraleca estás emitiendo y él me dice no te calentes Juan Carlito porque están las del ICC y yo me acuerdo de Federico Sturzenegro porque hemos descubierto la pólvora entonces digo tenés una agenda complicada digamos por estas circunstancias digamos así sabiendo que están acumulando digamos así problemas por ejemplo el viejo Frigerio el abuelo que fue ministro de Macri él hablaba de sinceramiento él no decía que había que devaluar ni ajustar él decía hay que sincerar las variables hagamos un esquema así muy rápido suponete que cuando esto termina de normalizarse los argentinos nos encontramos que tenemos el doble de dinero del que queremos ponele ¿no? ¿cómo se soluciona el problema? se duplican los precios se duplican los precios no, bueno se duplican los precios ahora una duplicación de los precios puede generar hiper o no dependiendo de la credibilidad que tenga el gobierno en ese momento déjame dar ejemplo para un lado y para el otro el Rodrigazo le puso realismo a la variable y terminó en hiper porque el gobierno en ese momento no era creíble Alfonsín en la austral menos en la convertibilidad aceleraron determinadas variables y no tuvieron hiper ¿por qué? porque en ese momento eran creíbles moraleja la cuestión de la credibilidad que enfatiza tanto Guillermo Calvo son cruciales la misma medida de política económica genera resultados para los y 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 para los entonces este es un desafío que a medida que pase el tiempo el presidente de la nación va a tener digamos que enfrentar vos te das cuenta que para un presidente cambió el gabinete es doloroso costoso no se cuenta con nada más ahora la pregunta obvia que hay que hacerse por supuesto la tiene que hacer él pero todos los que toman digamos decisiones en la Argentina es con este equipo económico enfrentar los desafíos una vez que esto vaya aflojando desde las circunstancias más dramáticas hay graves dudas ahora Juan Carlos vos marcabas recién un montón de caminos que adoptaron los gobernantes pero generalmente se ha visto en la Argentina que cuando el Estado mete la cuchara se le complica la vida al sector privado al que vos decías que se las está rebuscando como puede ¿no será bueno que en este momento el gobierno no meta tanto la cuchara? que la meta de manera inteligente cuando le dice le voy a dar 10 lucas a un tipo que tiene un mango eso es inteligencia ¿entendés? cuando dice no tenemos que tener la misma restricción en la matanza que en Carlita Olivia eso es inteligencia cuando para cada cosa que pedir permiso me vuelvo loco me vuelvo loco te das cuenta porque vos para abrir vos decíle al comerciante macho barbijo alcohol en cel distancia social etcétera 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 no tenés que pedir permiso para que juntan todos los papeles y un genio de la Casa Rosada después lees millones de papeles y dice este sí este no este primero este después una barbaridad total como es una barbaridad total que me digas que seguís con precio máximo y tenés que le obligás a la gente a maximizar el nivel de producción un alumno mío me trae eso le digo señor usted faltó cuando yo expliqué lo que es la cura de oferta lo que digo es ni te digo Vicentín entonces lo que te digo es lo siguiente las medidas a mí no me gustan los debates generalizados no, no, no hablemos de cosas concretas la misma un gobierno puede tomar medidas que complican el problema o medidas que solucionan los problemas si el intendente quiere mandar a sus inspectores a los supermercados que tome nota de lo que falta no para hacerle clausura para decir macho acá algo está pasando o a mí alguien me va a decir que porque son perversos los empresarios se van a perder de hacer operaciones donde ganan guita algo puede estar pasando con los costos a mí me van a decir que hoy se produce a los mismos costos de marzo pasado por ejemplo vos le decís a un empresario mire no tengo ningún problema que usted abra la fábrica pero sabe que todo su personal usted lo tiene que movilizar con combis esos son otros costos un amigo mío a él le estábamos hablando y le digo a ver dame ejemplo de costos bueno el tipo tiene la planta en el sur y costo de transporte costo de transporte es otra música entonces cuando vos le estás diciendo a un tipo no importa lo que pasó con los costos usted tiene que ir vendiendo a precio de marzo lo que estás arriesgando es que haga desabastecimiento Juan Carlos muchos colegas tuyos frente a la complejidad de lo que viene para generar confianza y sobre todo Argentina hay como un consenso que va a necesitar menos inflación más inversión y más exportaciones casi se convirtió en un latillo hay que hacer un acuerdo económico y social con quienes para qué y si estás de acuerdo o no con la idea pertenece mira muchos de esos consejos ya se escucha algunos colegas otros ya me aburren chao son lugares comunes quedar bien con el dios y con el diablo las cosas son mucho más dramáticas mucho más dramáticas los consejos los acuerdos corporativos son reuniones donde los que se sientan en la mesa joden a los que no se pudieron sentar en la mesa nada que ver con la gente habla del pacto de la Moncloa no leyó el pacto de la Moncloa ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista digamos así económico hay conflictos lo que vos puedes hacer con los conflictos es agrandarlos digamos así o achicarlos lo mismo el famoso tema de que así como hay un comité de infectólogos que hagan un comité de economistas no por favor ya el presidente está bastante loco para que encima le pongas ocho economistas de distintas escuelas a hablar delante de él se va a volver más loco de lo que es lo que tiene que tener el presidente de la nación que de afuera yo no estoy en las reuniones parecería que no tiene es una persona a la cual lo respete sepa que no lo quiere joder ni cosa por el estilo que cada vez que lo ve metiendo la gamba por algunas declaraciones algunas decisiones se lo lleva a un pedacito a un rinconcito de olivo y dice vení a la altura digamos de las circunstancias ahora en medio de este despelote es lo que tiene y tiene que seguir avanzando digo el tema del cambio de ministro como en su momento lo este lo enfrentó Alfonsín como lo enfrentó Menem o cosas por el estilo tiene que estar en la agenda presidencial aunque más no sea pensando como en los casos de Alfonsín y en el caso de Menem en la primera renovación parcial de Cámara de Diputados que va a ser en octubre del año que viene me lleva esto que decís hablar del ministro de la deuda porque el ministro de economía Martín Guzmán parece que todavía no ha ejercido este vos le crees a una persona que cada vez que te hace una contrapropuesta te dice que es la última bueno interesante estamos en medio de una negociación yo no me meto con una negociación porque viste como yo hago una pregunta distinta mi querido amigo saco la pregunta distinta una oferta que pueda ser atractiva para los bonistas ¿es creíble desde el punto de vista del pago? esta es la pregunta que yo me hago porque realmente cuando un man en marzo dijo acá no hay un mango para dar los bonistas hasta 2023 me parece que lo que estaba reflejando es que desde el punto de vista político y de la sociedad también no hay ninguna voluntad para hacer algún esfuerzo fiscal para darle algo a alguien esa me parecía que estaba más cerca la verdad que lo que puede ser ahora entonces yo no sé capaz que los gerentes dicen dame algo porque tengo que salir no sé los gerentes de los fondos cosas por el estilo lo que digo es ok una vez que se haga el acuerdo hay que escuchar los tipos que saben de esto cuáles son las implicancias etcétera y después va a venir la cuestión y decir bueno esto lo vamos a poder cumplir o no salvo que alguien me diga no sabe que la jugada es que como llegaron un acuerdo ahora salimos nuevamente a los mercados internacionales y ahora nos van a prestar la verdad no lo creo ahora si parte de la negociación esto está atado ponele que alguien diga con los fondos macho te prometo pagar tanto pero vos comprame un bono de manera que con tu nuevo préstamo yo te lo pago eso podría ser pero no lo sé hay que ver ¿entendés? hay que meterse en la negociación bueno juan carlos te agradecemos te contratamos te contratamos porque necesitamos un buen 10 que distribuya el juego así que quedate tranquilo y un gran abrazo un abrazo para todos chao 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 un abrazo bueno juan carlos de pablo efectivamente el messi de la economía pero por ahí hay otros que saben tanto más que él pero este es el tipo que te lo explica mejor que nadie eso está claro y el que inventó el sistema es el precursor nosotros que tenemos unos cuantos años nos acordamos como hablaban los economistas hace 40 años y era chino básico bueno yo ahora te convoco para que hagas algo parecido desde tu columna apto para todo público digo tal como de pablo te enseñó cómo no pero te cuento la perlita que encontré en el boletín oficial ah bueno dale primero dale una designación dase por designado con carácter transitorio si te interesa el nombre pongamos al señor Damián Diris en el cargo de atención para armar la tarjeta si conoces algún imprentero director de gestión de la comunicación pública de la dirección nacional de publicidad oficial de la subsecretaría de comunicación pública de la secretaría de medios y comunicación pública de la jefatura de gabinete de ministros nivel A grado cero esa es la designación de este señor que dice que se le autoriza correspondiente de un pago por función ejecutivo con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del convenio no sé dónde esto hubo la verdad que me llamó la atención que ocupa cuatro líneas el cargo pero me preocupa más y ojo no es sólo del gobierno de Alberto Fernández con el de Mauricio Macri pasaba lo mismo aparecen 15 20 designaciones por día en el boletín oficial lo que significa que la capa superior de la burocracia estatal se va renovando con cada cambio de gobierno y renovando es una forma de decir porque muchos quedan y se le ponen gente arriba y esas capas geológicas nadie se ocupa pese a que hablamos de crisis económica de déficit fiscal y que la plata no alcanza esa era la moral por más que el cargo resulte risible por lo extenso yo creo que la tarjeta no va todo pero no importa es un modo de designarlo a mí también me preocupa la gran cantidad y todo esto nos cuesta un millón y medio dos millones de pesos por día extra a nosotros que pagamos los impuestos seguramente pero ojo que con la emisión no se resuelve esto porque como decía de Pablo esto te pasa factura no inmediatamente pero después Néstor dame el título entonces para hacerte la presentación de la columna entre signos interrogantes última o penúltima 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 digo yo respondo te escucho presentamos Javier la economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo economía apta para todo público la columna de Néstor Sibona en periodismo a diario por Ecomedios presenta a Néstor Sibona Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra con una inversión de mil ochocientos millones de dólares producimos el doce por ciento del gas que necesita la Argentina contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región TECPETROL estamos haciendo realidad vaca muerta dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe en Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar retiramos sin cargo por tu domicilio 0810 555 7863 viviendadigna.org.ar tu ART siempre te escucha estamos del mismo lado por eso trabajemos juntos generando escenarios laborales seguros utilicemos el sistema responsablemente unión de aseguradoras de riesgos del trabajo de riesgos ¿Qué es la deuda argentina? Tiene esta gran interrogante, si va a ser la última, como vos lo planteabas ayer, o la penúltima, al revés, si va a ser la última o la penúltima, como vos lo planteabas ayer, teniendo en cuenta que la primera fue hace 76 días, y hay plazo hasta el 4 de agosto para cerrar el acuerdo, ahí sin posibilidades según el gobierno de tocar nada. ¿Argentina va a estar libre de default el 4 de agosto? Bueno, de default total muy probablemente, pero siempre queda algún remanente. Acordate que en el caje de deuda, que el default de 2001 se terminó en 2010 con 97% de adhesión, después de varias etapas, y quedó ahí un remanente de buitres que costaron otro default y otra renegociación. Pero al menos ayer, dos fondos acreedores, que no tienen la mayoría de los títulos, pero influyen, Gramercy y Fintech, anticiparon que van a aceptar esta propuesta, que significa, con respecto a la primera, una mejora de 37% en el valor presente neto. Reduce a un año el periodo de gracia para el pago de intereses, antes era de 3 en la oferta original, y la tasa del cupón de intereses, que era de 2,75, mejoró a 3,2% promedio, llega hasta el 5%, comparado con lo que venía pagando la Argentina, entre veces el 7% plus, parece razonable un alivio. Pero hay varias incógnitas todavía. Uno es el fondo más duro, BlackRock, que hasta ahora vino corriendo al arco, amenazó con acciones judiciales, y viene reclamando cambios incluso en las cláusulas de aceptación de bonos. ¿Por qué? Porque los de bonos que se entregaron en el CAGE 2005 daban más espacio para litigar contra la Argentina, a diferencia de los de 2016. ¿Cómo termina eso? Todavía no se sabe. En números redondos, aquí hay también cierto debate, pero a mí lo que me interesaría marcar, Hugo, lo decíamos hace un ratito, que después de tantas prórrogas, decir, bueno, hasta acá me estiro, no me pidas más, y a la semana venir otra prórroga, y otro cambio de condiciones, no es la posición de negociadora de Guzmán quedó debilitada innecesariamente. Si bien, como en toda negociación, se partió la diferencia porcentual. Generalmente, si yo te quiero comprar un auto, vos me vas a pedir más de lo que crees que vale, y yo voy a pedir menos, y hasta que en algún momento llegara un acuerdo. Acá, ¿qué pasó? La diferencia se partió un poco más para el lado de los acreedores, o de los fondos de inversión que tienen el mayor porcentaje de títulos, que para la posición del gobierno. La primera oferta de la Argentina implicaba, en intereses, un alivio, poner en números redondos, 41.500 millones de dólares, y ahora la actual la reduce a 30.000 millones. Uno dice, uy, 11.500 millones de dólares. Claro, prorrateado en el periodo de 26 años, que los nuevos bonos van del 2020 a 2046, y la mejora de esta propuesta equivale a un 0,1% del PBI por año, no es una catástrofe, como lo plantean algunos, siempre y cuando la economía vuelva a crecer. Ahora, uno puede agregar otra cosa, que es la posición de Prat-Gay, y de algunos otros economistas que están cercanos al oficialismo. Si la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, sabía que iba a negociar para, un caje de deuda para no entrar en default, que es una decisión política correcta, es buena esa decisión, para qué esperó hasta ahora, el gobierno lo planteó en enero, y se evitaba de pagar entre vencimiento de intereses, casi 5.000 millones, se pagaron 5.000 millones más que se podían haber entrado en este paquete. Entonces, ¿por qué se pagaron? Bueno, para demostrar buena fe en que se quería negociar. Bueno, salió bastante cara esa demostración de buena fe, porque el resultado, bueno, era como era previsible. Ni los acreedores van a salir a festejar, ni el gobierno va a salir a festejar, pero tiene un oxígeno importante de no pagar intereses a lo largo de prácticamente los próximos 12 meses, un poquito más, y patear los vencimientos para bastante más adelante. Si el canje resulta exitoso, como decíamos antes, va a ser prácticamente la única buena noticia que va a poder producir el gobierno este año, pero sobre todo para el sector privado, no para el Estado, que no va a recuperar el crédito de inmediato, salvo de organismos internacionales, los programas que van acompañados, lo que va a ser bueno es para el sector privado, que necesita crédito para diferenciar importaciones y también futuras inversiones, probablemente lo va a obtener antes que el Estado. Esto no va a ser el final, sino el comienzo de otro proceso, como decíamos antes. Después hay que negociar con el Fondo Monetario, una deuda de 44 mil millones de dólares que se concentra desde el año que viene hasta 2023, todo el periodo de Alberto Fernández. Y para eso va a hacer falta ponerse de acuerdo en un plan económico, que va a tener condicionalidades, metas, exigencias de reformas, que hay que ver si políticamente se aceptan o no, sobre todo con un año que va a cerrar con una caída del PBI de 12, 13% y un déficit primario, sin contar los intereses, del 6% del PBI. Según la política económica que se adopte, bueno, de ahí en más se va a poder hablar en serio de sustentabilidad de deuda. Y la gran incógnita, como decíamos hace un ratito, ¿será Guzmán el que va a estar a cargo del Ministerio de Economía después de, bueno, cambiar la función de ministro de la deuda? Lo sabremos en un tiempito. Por ahora es todo. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Sibona. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad vaca muerta. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso, trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Muy bien, estamos ya en el cierre, 6 grados, 3 la temperatura, cielo nublado. Salgan, si pueden salir, con paraguas para esta tarde noche. Bueno, Néstor, nos queda minutito, minutito y medio de programa. Si te quedó algo en lo económico, podríamos puntear. Yo quería, en todo caso, recomendar una nota de Fernando González, que habla de política, del caso Fabián Gutiérrez, de cómo tienen que operar el tema político para despolitizarlo, etcétera, etcétera. Pero si tenés alguna perla económica, dale, que viene bien ponerla ahora en el cierre, dale. ¿Cómo no? Ayer trascendió que Aerolíneas Argentinas analiza trasladar transitoriamente a Córdoba su eje de operaciones para hacer vuelos de cabotaje sin pasar por Buenos Aires. Es una opción que no va a ser inmediata, pero tal vez en septiembre, cuando se pueda reanudar la venta de pasajes. Y hablando de aviones, ayer la nación publicó que el gobierno piensa comprar un Boeing 737, o sea, los aviones que usa Aerolíneas, básicamente, para uso de la Fuerza Aérea Argentina. Parece mentira este gasto en un momento de aviones parados, y no sé para qué comprarlo cuando la operatoria suele ser el LISIC. Ahí puede haber una cuestión política de por medio. Sí, o de última, si Aerolíneas tiene los aviones parados en un hangar, reacondicionalo para uso presidencial, y ni siquiera necesitas pintarlo, y usalo para las comitivas. Claro, pero incluso se habla de no usarlo como bien presidencial, sino para traslado de elementos sanitarios por el COVID. La verdad es que suena medio extraño. Y ojo, un debate que se viene, la ley de teletrabajo, ojo, hay cada vez más recelos empresarios de cómo puede llegar a salir. Bueno, te dejo, te dejo, ya vemos cómo nos arreglamos mañana, el viernes, depende de qué pasa con el puente, pero el jueves no vamos a estar al aire, porque es 9 de julio. Te despido, lo despido a todos, porque nos vamos, porque ya llegó Sara Di Tomaso y Tercer Tiempo, y porque luego seguirá toda la programación de la radio. Que la pasen lindo. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.